Música Aquí en el grupo de N3 Pundural llevo 21 años saliendo. He salido de acompañante de Claudia, la hice de 5 años. Es una emoción bien grande, porque yo toda mi vida quise hacer este papel. Este es mi segundo año, el año pasado me dieron la oportunidad, se hacen casting y yo salí. Y este año igual se hizo casting, estaba otra compañera y yo le gané. Y pues es una emoción bien grande. Invitamos a toda la gente por Face y por el periódico y por todos lados, por la televisora, para que vengan y los que gusten participar. Empezamos en enero y los que gusten se da una fecha límite y ya cuando estén varias personas que quieran hacer el papel, viene el señor Jesús Medina, que es el señor que nos apoya en cosas de teatro y él es el que nos escoge. Pues sí, hay mucha gente que sí se mete en cuestión de las escenas fuertes de María y con Jesús, cuando lo bajan de la cruz o en la aprehensión. Sí, hay mucha gente que sí de veras llora. Nos ha tocado niños que, como hoy en jueves, que vengan a Jesús ya que viene con la corona y todo flagelado, nos ha tocado niños que son niños enfermitos y se acercan a verlo, a besarle, a agarrarle la sangre y pues se siente un escalofra, así que tú dices, no inventas, o sea, se están haciendo muy bien el papel. Yo siento que son más, sí, porque de hecho, hoy en la noche hay como de 2.000 a 2.500, pero mañana son como de 3.000 a 4.500, 5.000 personas, son bastantes. He representado a soldado, soldado romano, y representé a Jesús tres años, representé a Ponce Pilatos el año pasado, y hoy se nos da la oportunidad de representar a Jesús. Cambian los personajes, cambian los personajes, de hecho, se tiene uno que caracterizar o meter en el personaje en el que realmente estamos representando, y sí varía mucho. Para mí el papel de Pilatos se me hacía un papel muy fuerte, con mucho carácter, y se me dificultó un poquito más para representar a Jesús, es más noble. Creo que de hecho Jesús nada más se deja llevar a donde lo lleven, y pues es más fácil, y mi carácter como yo lo noto un poquito más noble. Podemos tener bastante público, como podemos tener, bueno, poco no, porque realmente, gracias a Dios, siempre hemos tenido suficiente gente que nos viene a ver, pero en ocasiones, la verdad, la verdad, sí ha habido bastante. Yo he visto mucha gente, desde que estamos un poquito pequeños, desde que estamos ya creciendo, y yo creo que desde ahí debemos de llevar ya el personaje. El mensaje es que reflexionemos, es el momento de reflexión, y que nos lo llevemos en nuestro corazón, y tratemos de tratarnos un poquito más como personas, como humanos. Gracias.